Hemos votado que sí, porque desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que son medidas que el Gobierno regional puede adoptar en beneficio de la comunidad educativa. Y lo que sí que lamentamos es que, por parte del Grupo Socialista, se abstengan. Dice que traigo una moción vaga, etérea. Va bueno hacer nada y no traer mociones que puedan implementar la calidad y la enseñanza en nuestras aulas. Y, bueno, el voto de Izquierda Unida, que vota en contra, ya para qué vamos a comentar nada. Muestra que no están en el mismo carro del Grupo Parlamentario Popular. Señora Jiménez, no ha participado en el curso. No replique a quien no ha participado. Bueno, hemos votado que sí, porque entendemos que son medidas que se pueden actualizar, que se pueden implementar. Y en el curso del trayecto de mi moción hemos dicho que se puede hacer para cursos venideros. Por lo tanto, está en plena autoridad de poder aprobarse en esta Cámara. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, señoría.